Esta angustia tan pesada, la llevo en el alma y no puede salir Son los cercos invisibles que habitan en mi mente, que segan y existen Y si no logro salir de este infierno que desata la ansiedad Y si no logro encontrar el camino que me lleve hacia mi hogar No dormiré sobre la luna y las olas que descienden hacia el mar No las tendré sobre la luna y el fuego intenso no me deja descansar No dormiré Esta angustia tan pesada, que me desgarra el alma y no puede escapar Es el miedo al olvido, la soledad me angustia y no saber vivir Y si no logro salir de este infierno que desata la ansiedad Y si no logro encontrar el camino que me lleve hacia mi hogar No dormiré sobre la luna y las olas que descienden hacia el mar No las tendré sobre la luna y el fuego intenso no me deja descansar No dormiré No dormiré Gracias por ver el video